Bienvenidos a las noticias económicas. La Unión Europea inició una investigación contra TikTok por una posible infracción de la Ley Europea de Servicios Digitales. La Comisión Europea ha puesto el foco en una nueva versión conocida como TikTok Lite. Esta nueva versión cuenta con una función que recompensa a los usuarios por ver videos y darles me gusta. El sistema de recompensas incluye la obtención de puntos intercambiables posteriormente por vales para compras en Amazon o recursos en la red de pagos PayPal. Las autoridades europeas señalan que la nueva versión de TikTok puede generar conductas adictivas entre los usuarios. La plataforma tiene 24 horas para presentar una evaluación de riesgos de las nuevas funciones de recompensa so pena de recibir multas diarias. Así que lo dicho, Bruselas le da a TikTok ese plazo hasta el miércoles para responder a las preocupaciones sobre su nueva aplicación y la plataforma se declara decepcionada por la apertura de esta investigación. Este es un tema que veremos con mi colega José David Navarro, quien nos acompaña desde la Bolsa de Frankfurt. Hola José, qué gusto saludarte. Breton, el comisario del mercado interno europeo, dice que la comisión tiene la sospecha de que TikTok Lite es tóxica y adictiva. Esa, cierro ahí las comillas, según ha publicado en un tuit. Cuéntanos cómo funciona exactamente esa aplicación derivada de TikTok y que por el momento está solo en España y Francia disponible. Hola Juliana, ¿qué tal? Pues en la práctica en realidad esta nueva aplicación es lo mismo que TikTok, pero incluye algunas medidas, ¿no? Algunas interfaces que acumulan puntos por cumplir con determinados retos. Por ejemplo, por añadir a nuevos contactos a que se sumen también a esta aplicación, por ver un determinado número de vídeos o cada vez que iniciamos sesión se van acumulando puntos que acumulamos en nuestro perfil y esos puntos al final Juliana se pueden transformar, podríamos decirlo, en dinero y que después eso se puede con Amazon o con Paypal, por ejemplo, hacer determinadas compras o determinados pagos, ¿no? En realidad la cantidad de dinero que recibimos por cada estos puntos es es poquita y durante el cada día se puede utilizar un máximo de 60 minutos, pero esto genera un comportamiento según las autoridades o se sospecha según las autoridades europeas que puede generar un comportamiento adictivo para los usuarios, sobre todo muchos adolescentes. José, para Bruselas la principal preocupación ahora son los menores de edad, ¿cómo se asegura esa app de la edad de las personas que la utilizan y qué consecuencias puede tener para TikTok si Bruselas descubre que los mecanismos no son lo suficientemente seguros? Bueno, Juliana, oficialmente la aplicación no la pueden utilizar menores de 13 años, pero lo cierto es que para poder abrirse una cuenta el usuario solo tiene que presentar, por ejemplo, un selfie, una fotografía para la reconocimiento facial o una fotografía de su pasaporte o de tarjeta de identificación o, por ejemplo, también tarjeta de crédito. Las autoridades europeas sospechan de que TikTok ha lanzado esta aplicación por el momento en España y Francia sin haber hecho antes un análisis de riesgos y también de efecto, el impacto que puede tener, como tú decías, sobre todo con la preocupación de los adolescentes. La edad de plazo hasta el miércoles y podrían tomar medidas provisionales suspendiendo esta aplicación del mercado europeo hasta que se desarrolle una investigación que Juliana podría derivar en una multa de hasta el 1% de los ingresos anuales de TikTok. Bueno, o sea, estaremos muy pendientes qué pasa el miércoles con esa monetización del scrolling. Y en 2023 el gasto militar global experimentó su mayor incremento en 15 años, alcanzando un máximo histórico de 2,3 billones de dólares. Desde Estocolmo, el Instituto Internacional para la Investigación de la Paz afirma que las guerras y las crecientes tensiones geopolíticas son las principales razones. Estados Unidos y China son los países que más gastaron en armamento. Los investigadores del Instituto pronostican que el aumento del gasto militar está lejos de terminar debido a la guerra en Ucrania, al conflicto en Medio Oriente y a las múltiples tensiones en Asia. En entrevista con DW, el investigador del CIPRI, Diego López da Silva, nos cuenta cómo se ve este aumento del gasto militar en Centroamérica y el Caribe. Uno de los factores que impulsiona los gastos militares es el uso de los militares para combatir las bandas criminales, la criminalidad. Entonces, esto es algo que se puede ver, por ejemplo, en México con la Guardia Nacional, esto es algo que se puede ver también en El Salvador, en otros países ahora, en Suramérica, por ejemplo, en Ecuador también hay, por el empeoramiento de las condiciones de seguridad doméstica, también las fuerzas armadas son utilizadas ahí. Entonces, es una tendencia muy propia de América Latina. Y en Estados Unidos, los trabajadores de la planta de Volkswagen en el sureño estado de Tennessee votaron a favor de sindicalizarse. Lo representará el sindicato Union Auto Workers, que calificó esta votación de victoria histórica. Y es que por primera vez el mayor sindicato automotor de los Estados Unidos representará a los trabajadores de un fabricante de autos extranjero. Más del 70% de los 5.500 empleados de la planta votó a favor de afiliarse al sindicato. El presidente Joe Biden calificó la decisión de nueva victoria para los trabajadores sindicalizados en Estados Unidos. Union Auto Workers busca ahora la afiliación de los trabajadores de una planta de Mercedes-Benz en Alabama el próximo mes. Y la feria de Hanover, la mayor feria industrial del mundo, ha sido inaugurada y permanecerá abierta hasta el viernes. En ella, unos 4.000 expositores de 60 países muestran sus últimas innovaciones. Este año se ha puesto especial énfasis en la implementación de la inteligencia artificial y en el uso del hidrógeno como fuente de energía alternativa. El canciller Olaf Scholz y el primer ministro de Noruega, Jonas Gass Ture, echaron un vistazo a algunas de las innovaciones mostradas por los 4.000 expositores presentes. Me impresiona el papel de la inteligencia artificial incluso para los expositores más pequeños presentes en la feria y también lo mucho que ya ofrece a las empresas medianas. También me complace ver la gran importancia que se le da aquí para reducir nuestro consumo de recursos e impulsar su reutilización, alejándonos del uso de energías fósiles como el carbón, el gas y el petróleo. También el primer ministro noruego mostró su asombro. Muchas de las cosas que se presentan hoy hace solo cinco años se habrían considerado ciencia ficción. Ahora son realidades, lo que nos lleva a preguntarnos dónde estaremos en cinco años. Eso me llena de optimismo. Creo que la inteligencia artificial tiene mucho que aportar. La industria alemana muestra menos entusiasmo. Se prepara para otro año difícil y solicita reformas significativas, como la reducción de la burocracia y de los costos energéticos, para que Alemania pueda impulsar una economía sostenible. La Federación de la Industria Alemana calcula que este año la producción industrial del país disminuirá en un 1,5% con respecto a 2023 y confía en que el gobierno aplique estrategias para cambiar esa tendencia. Y una nota complicada en el Día de la Tierra es que el cambio climático supone un riesgo cada vez mayor para los trabajadores de todo el mundo. Esto según la Organización Internacional del Trabajo. Un nuevo informe señala que los trabajadores agrícolas, particularmente, y quienes realizan trabajos pesados en climas cálidos, están expuestos a un cóctel de peligros que incluyen calor excesivo, radiación ultravioleta, contaminación del aire y agroquímicos. Sin embargo, el informe destaca que quienes trabajan en ambientes interiores calurosos también corren riesgos. En 2020, el año más reciente del que se tienen estadísticas, unos 2.400 millones de trabajadores estuvieron expuestos en algún momento a ese calor excesivo. Este año, ese año, se reportaron casi 23 millones de lesiones relacionadas con el calor, que se cobraron a unas 19.000 vidas. Y Hong Kong ha empezado a prohibir los productos de plástico desechables en restaurantes, hoteles y otros comercios. Los propietarios de los negocios tienen seis meses de plazo para eliminar los cubiertos de plástico. Luego, los infractores se enfrentarán a multas de un equivalente a 12.500 euros. La noticia llega un día antes de que negociadores de 175 países se reúnan en Canadá para concretar un tratado internacional vinculante que ponga fin a la contaminación por plástico. En el popular distrito comercial hongkones de Wan Chai, cientos de kioscos y restaurantes siguen repartiendo cubiertos plásticos y envases de poliestireno a sus clientes. Pero el fin de los plásticos se acerca. Es el mensaje de este anuncio comercial de las autoridades de Hong Kong. Recuerda a las empresas que solo les quedan seis meses para encontrar alternativas. Creo que es mejor para el medio ambiente. Me parece bien. Pero creo que llevará tiempo a acostumbrarse a llevar un envase propio de vidrio cuando se sale a buscar comida para llevar. Los plásticos causan la mayor parte de los residuos del centro financiero con una media de más de 2.300 toneladas diarias. Las autoridades quieren reducir una basura que tarda cientos de años en descomponerse. Pero no todos están entusiasmados con la idea. Los hosteleros aseguran que supondrá un aumento de costes que repercutirá en el precio que pagan los clientes. Los materiales ecológicos como la madera, el bambú y el papel cuestan un 30% más. No es fácil. Esperamos que los nuevos materiales cumplan nuestros estándares. Porque también tenemos que cumplir los requisitos de los clientes y hacer frente al aumento de los costes. Considerando todo eso, necesitamos más tiempo para buscar materiales adecuados. Materiales adecuados. Esa es la clave. Los clientes que han probado las alternativas no están contentos. Las cucharas y tenedores de madera se empapan con la sopa y luego nos sirven para comer los fideos. ¿Cómo se puede mejorar eso? Es difícil para los restaurantes. Los cubiertos ecológicos pueden ser frágiles y la vajilla de papel es muy fina. Es un problema mayor que los costes extra. Los hosteleros aseguran que seis meses no les bastan para cumplir la nueva ley y quieren posponer el plazo de retirada total de plásticos. Otros, sin embargo, dicen que ya se ha esperado demasiado tiempo. Y con este reto ambiental y económico nosotros nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía y nos vemos en la siguiente emisión. ¡Gracias!